A lo largo de esta semana se van a desarrollar actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos. El consejero de Bienestar Social informa de que estas actividades se van a celebrar en el Parque Forestal Rey Felipe VI y se centrarán en talleres, visitas guiadas y ponencias. Daniel Ventura resalta que el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer el patrimonio cultural de la ciudad autónoma. Este lunes se está desarrollando el taller Enseñar a Mirar y a Divulgar el Patrimonio Natural de Melilla, a cargo de la Universidad de Granada. Y el viernes 18 tendrá lugar la conferencia El Cambio Climático y la Subida del Nivel del Mar, una visión desde los polos a las 8 de la tarde en el Club Marítimo a cargo de Jerónimo Rópez. Seguidamente el día 18 de mayo a las 9 de la mañana habrá una visita guiada para los alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Enrique Nieto y de Juan Antonio Fernández. Ese mismo día el 18 a las 20 horas habrá una conferencia, conferencia que por cierto es muy 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 interesante. Ahora daremos algunos datos del conferenciante sobre el cambio climático y la subida del nivel del mar. Para el sábado se va a organizar un concurso de dibujo infantil sobre habitantes de la prehistoria y el domingo se desarrollará al mediodía una visita guiada por el Museo de Fósiles y Minerales. El encargado de explicar todo lo relacionado con este espacio es Juan Antonio González del Departamento de Zoología de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla. Para terminar con la programación a la 1 de la tarde habrá un concierto de la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio Superior de Música. El día 19 a las 11 y media se dará allí en la propia granja un concurso de dibujo infantil sobre habitantes de la prehistoria y el domingo 20 de mayo a las 12 de la mañana habrá una visita guiada, una visita guiada en familia, lo que pretendemos que sean las familias con los niños que acudan por allí.